Bueno, entonces... Entonces Elisa, o sea que si quiere aprender a echarse las bailaditas, entonces? Sí. Es que él no sabe bailar bien. Yo no sé. No puede manejar las fotos, ¿eh? Usted haga tres. Bueno, la Shakira. Elisa tiene que ponerse pila ahorita. Bailar sentado, va. Bailar sentado. ¿Así mirá? Para que baile. Elisa. ¿Así es mi rojo? ¡Así es mi rojo! Una gestión. No vale para que baile. A mí lo puedo hacer. Bailar el perro intenso. El perro intenso. El perro intenso. Ustedes imaginen que es la música. Ajá. No, es que la Elisa se avisa que baila, pero no baila. La Elisa tiene que aprender a bailar, ¿así ves? ¿Puede así como hace marco? Puede bailar así, pues. No puede. O algún reto la ponen y miren ustedes, miren el premio para ganar. ¿Vos lo ponete así, ve? Dale, bailale. Dale, bailale. ¿Le estás enseñando a bailar perreo intenso? Va, va, va. Ahí, así, ahí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Mira, ahí es, pues. Ella puede hacer el baile del gancho enganchado. ¡China, enseñale vos! ¡China, vení a enseñarle vos! ¡China! Mira, 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 pasa la china. ¿Ya cómo le hace, güey? Ajá. La china, mira. La china ahí, mira. ¡China es muy rico! ¡Así! Póngase la mano ahí, mira. A ver. A ver. Dale, güey. Mira, reírse, pone. ¡Vaya! 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 ¡Mira! ¡Vaya! 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 Es que lo normal es así de bailar. Ajá. ¡Vaya! 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 Mira pues, mira pues, así ves. Mira la macle. Mira la macle. Mira la macle. Que la vida toda tienda. Mira la macle. Mira la macle. Meté la piel a la pelón. Meté la piel a la macle. Mira. ¡Mira! Mira eso. El pelón está resplendido. El que el baile de pelón es el tecno, dice. Son muestras. Mira Robyn. Dale bebe loco a bailar, eh. Burro, a chiste ver quién puede bailar para que lo estén llevados. No, no, no. Metéle la pierna por ahí. Pero despacio, vos mucho te lo queaste. Para que burro, burro se lo queaste. Arrabata a ver. A seguir, mira. Burro ni bailar. Imagínate la música que está sonando fuerte. Baja el volumen. Ojalá de ti. Choca con la macle. Choca con la macle para que la macle se baila. Choca bien, bien. Choca. Vamos a cantar. Choca algo se baila. Choca baila. Choca baila. Choca baila. Choca baila. Esperate, lo que pasa es que Choca está haciendo el pasito de lustrador. Choca baila. Choca baila. Choca baila. Choca baila. Choca baila. Me da la macle. Es. Choca baila. care bija. Choca baila. Choca baila. Chica. Chica baila. Chica baila. Nooo Mira el palo Mira, mira Aguárense, rodilla Aguárense, cuerpo Así Vale, un cuerpo Sí Vaya Vaya Quédese toda la noche De ahí la vuelta Ya vio que si puede bailar Si, pero ella no se pone de su parte Pone de su parte Tiene que dar la vuelta y hacerlo así No, también solo así se puede ver, solo así ve Pero no da la vuelta Si da la vuelta, así, así Ahí está, eh Voy así detrás A ver si puede así A la vuelta No, pende Así ve Cuando usted tiene que bailar Maraca Ah, bien, puede la Lisa Cuando le ponga marismo usted tiene que bailar a la tienda Y sante Maraca Sante Maraca No, la Lisa si puede bailar pero ella Como que le da vergüenza o no se El puto sabe que así como ella se quedó al hecho de que Tiene que usted baile, respete Y cuando le ponga el poquito para rojo usted queda Usted Para que ella pues también se Se desencuerpa Se casó el güey Y la coche Y ahí que brinque ella La bola a la cerebra A ver, a ver A ver, a ver Que bailes, que bailes La bola a la cerebra La bola a la cerebra La bola a la cerebra Ahí está Ahí está, eh Esas son las mujeres que se bailan pegados Esas son las mujeres que se bailan pegados Oye, a tu acuacine Oye, a tu acuacine Como hacerle otra ahí Pero flojate Tómelo como un camión Batele un pelón Batele un pelón Batele un pelón Pelón de trabajo de la cintura ¿Quieres? Así Vamos Milo, ya Ahí está, eh Mira, ahí es Mira, ahí es Mira, ahí es Mira, ahí es No aprende a bailar Ya hasta rato tengo la baila A ver Milo A ver Milo A ver Milo Y se está sacando la pátina A ver A ver A ver No, es Es que Es la quebradita A ver la quebradita Si se baila Ya se paró Ya se paró El medio metro Mira, se me quedó bien Ah, ah Ya la cargamos Yo nomás le estoy enseñando Se me quedó bien Se me paró la chufla A ver Milo 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 Ay, pues se le paró Vení, meto Se le paró Sócalo Sócalo Dale No, ya que Para que aprenda Si, para que cuando haga baile Ya ella se sabe menear Ya nadie le va a decir bailemos Alguien le va a decir bailemos No, pero para después de eso No puede bailar Dale Ahí está La Chucky Pop Es la bailadora Es la de Shakky Pop Es la de Shakky Pop Ay, al que esa ponte Venga, al que esa ponte A ver Veo, veo, veo Veo, veo Veo, veo ¡Ahí está! Mi hueco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no va a seguir o no, yo no estoy obligando a que esté aquí o que se quede, si ella quiere seguir sigue, si ella no pues es su problema, y ella decide si se va a tomar un marido o seguir en el trabajo, pero ella decidió su trabajo, porque ella lo necesita también, y a aquel ni gasto le da y así lo viene a traer, dice la Elisa que no le da gasto, ella está trabajando, uno le está pegando, miras que tiene la cara apobrada, pero que en primer lugar respetado, porque no es tu casa, porque antes se me pegaba, mira los migrados que traía, y yo para allá estaba en mi trabajo, me venís a arrematar a mí conmigo, arrajale ese que fue bien cambiado, me venía a cerrar, pero yo no estoy haciendo nada, voy así, las calles, porque venía con un cipo abajo, ya voy, viste que yo hago el cipo abajo, ajá que yo me hice eso, en el hotel, en el hotel, en el hotel, en el hotel, en el hotel de la catena, o por que venís a pelear conmigo, tal vez no cayó nada allá, siempre hacen los mismos, a lo mejor también lo bajaron con las ganas, porque dice que esa es la que debajo, que puede salir embarazada aquí, dice, pero ella lo ha dicho, de que no es que tal vez pueda salir embarazada, tal vez no sea ella, o aquel de que no pueda, no sé ni si usted, o a quien puede, no puede pegar, no lo puedo, no lo puedo, si había escuchado a Dios, a ver si es ella la que tiene, el problema, si tiene su hija ahí, ah, pelón matrua, yo te digo, si no estoy chico, por favor, te hace el favor, te hace el favor, te hace el favor, yo te lo dije a la Elisa, Elisa, o se queda o se va, ese día, no me estaba ahí afuera, solo para como que le dices, vamos, nos quedamos, entonces la Elisa, le dijo, que va a seguir trabajando, y siguió trabajando, entonces, si ella le hace caso a su marido, de que ella se quiera, es su problema, yo si digo de una vez aquí, no quiero, a la fuerza, digamos que tal vez, ella se quedó a la fuerza aquí, ni tampoco, digamos que, piense que yo a la ley, quiero que se realice acá, si ella se quiere quedarse, queda, porque ella es decisión, ella puede tomar sus propias decisiones, entonces, ustedes decidieron, de que Anum no iba a estar, y Anum no está, entonces, te dan cuenta vos Anum, yo nos vine y dije, bueno Anum, ya estás afuera, se te dio la oportunidad, la misma que se les dio a toditos, la misma oportunidad que todos tenían, la tuvo Anum, la única diferencia, es de que Anum, entre compañeros, lamentablemente, hicieron votación, y más o menos, ya tiene un tiempecito, de casi un mes, como para decir, de que no ha desarrollado nada, por eso, los ocho días, o unos tres días, ella todavía se comprende, porque empezó a llevar, pero cuál es el motivo, en el que vos venís, si solo la querés sacar de acá, pues decilo, habla, mira, si ella no trabaja aquí, entonces, cuánto le das vos al día, cuánto le da el list al día, a él, a él, yo también me da 300, a la semana, ajá, 300 a la semana, pero cuando trabajamos, es que sí, pero toda la semana, o, es que trabajamos aquí, o, es que trabajamos aquí, cuando no trabajas aquí, 40 al día, le daba entonces, 40, y el tupelón da 20, 20, no hombre, yo le iba a leer, si nos juntamos, nos compartimos ahí, el pago de él, gracias, el tupelón está sola, y yo, mejor, yo lo siento, le voy a juntar con él, bájala, Anum, cambia su cara, no, lo que pasa es que estaba contigo, lo que estábamos a hacer, pero mira, así vuelvo, y te repito, por qué no quieres quejar, que trabaje ella, pero por qué, cuál es el motivo, por qué no quieres, que no trabaje, porque no me compras nada, adelante, el beso va a salir embarazada aquí, que, no le compras nada, pero, mira, acá en el grupo, los que la andan molestando, nada más, o sea, tal vez, enseñándole más de algo, que ella no sabe, dandole instrucciones, más de algo, estuvo ahí el pelón, pero ahí de ella, porque la mujer, o sea, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite, y otras cosas, también la mujer llega hasta donde el hombre lo permite, imagínate, ella, mira, en pocas palabras, Elisa, acá, todos nos han comentado, que vos tenés casera, que te vas a ver, y mira, ahorita tenés con el shipper abajo, y todo, bien cambiado, un hombre normal, que no me hizo nada, mira el shipper, cerrado, porque, tiene que estar cerrado, y ahora, yo me cerro, porque, la panza, se hace a la bragueta, pero mucho se lo quiere, va a la puerta, para que veas, que lo compras,